Hola corazones, vamos a la tienda Encuentro, pero antes de nada quiero recomendaros mi canal Marujeando con Ángela. Os pongo suscribís si no estáis suscritos y para que os lleguen las notificaciones siempre y sepáis que he subido vídeo, le dais a la campanita. Y aquí empezamos con las camisetas estas de Encuentro. Camisetas y pantalones cortos, como veis. Estas camisetas son de un tejido así con este transparente, este volante en la manga. Llegan hasta la L y está a 9,99. Y la verdad que es un tejido así que estira un poco, lleva como elástico en el tejido y es una camiseta muy bonita. Hay de muchísimos colores y mirad, se pueden combinar con estos pantalones. Queda un conjunto monísimo. Mirad que bonitos. Los pantalones llegan hasta la 48, son a 12,99 y mirad, llevan unos bolsillos traseros así falsos y es un cinturón. La verdad que los pantalones están muy bonitos, ya hay de distintos colores, como veis. Aquí tenemos también esta camisa con este tipo de manga, parece tipo farol o algo así. La tela es como un bordado. Es la XL y está a 19,99 y llega hasta las 2XL. También esta, así con un tejido también así, como si fuera elástico. Lleva estos cogidos en los lados. Es la 2XL y está a 12,99. Aquí tenemos este vestido. Mirad que bonito que es, es con un cinturón, es sin manga, los dos cuellos de atrás y delante de pico y su talla llega hasta la 48 y está a 24,99. Mirad este pantalón. Es un pantalón tipo pescador. Es una tela super suave con los bolsillos así en los lados. Y esta talla llega hasta la 48 y 17,99 su precio. Es un tejido como si fuera, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero es un tejido... Aquí tenemos otro, es del mismo tejido. Lleva unos botones, un mono. Mirad, tipo mono. Es muy ancho con una apertura alante con botones de madera. Llega hasta la talla 48 y vale 24,99. La verdad que es bastante amplio y es una 46. Es muy amplio. Aquí tenemos esta camisola. Mirad qué bonita que es, para ponérnosla encima de una de tirantes. Es talla única, está a 15,99. Es como si fuera de seda. Mirad los pompones que llevan ahí. Y es muy bonita. Mirad esta camiseta. Qué bonita con esta falda. Qué conjunto más gracioso. La camiseta está a 14,99. Llega hasta las 2,99. Llega hasta las 2,99. Y mirad la falda, qué bonita también. Es una falda tipo midi, que no llega hasta abajo. Y os digo el precio y la talla. Llega hasta las 46. Y mirad esta camisola también. En este amarillo tan bonito. Amarillo limón con verde. También muy bonita. Es talla única y está a 12,99. Mirad este vestidito. Es cogido a la cintura con un cinturón de la misma tela. No lleva rajita en los lados. Y está a 16,99. Y llega hasta la 48. Aquí tenemos este. Mirad, es un mono. Mirad qué bonito. Es un tejido súper fresquito. Un tejido muy fresco. Y mirad qué bonito que es. Es cruzado la parte de arriba. Los cinturones de goma. Las cinturas de goma. Llega hasta la 48. Y está a 22,99. Aquí tenemos otro. Con el puño abajo con goma, como veis. También llega hasta la 48. Es así abierto con el cuello así camisero. Y 24,99. Su precio. La verdad que hay cosas muy bonitas en esta tienda. Aquí tenéis esta camisa. Con esta puntillita que lleva debajo del pecho. A 14,99. Hay hasta las 2 XL. La manga va con un elástico cerrada. Y va conjunto también con estos pantalones. Mirad qué briete ya os lleva en dorado. Los pantalones están a 25,99 y llegan hasta la 48. Son pantalones pescadores que no son muy largos. Aquí tenemos estos. Mirad qué tejido más vaporoso. Mirad. Van cogidos con una goma abajo. Esta creo que es la 48. La 48. Y están a 17,99. También muy bonito. El tejido me ha encantado de fresco. Ahí está también la falda. No, la camiseta. Sin manga. Está también a juego. Aquí tenemos esta. Mirad qué mangas más bordadas. Más bonitas. Y lo que es el tejido de la camiseta. Es de camiseta. A 12,99. Y llega hasta las 2 XL. También está muy bonita. Con ese combinado en verde. Mirad esta otra. Qué manga más bonita. Llega hasta el codo. Y esta está a 19,99. Y llega también hasta la 46. Aquí tenemos estas otras. Mirad estos monos. Creo que son monos. No es un vestido con un volante abajo. Largo. Como veis. Lleva este piquito con un volante. Llega hasta las 2 XL. Y a 17,99 su precio. No va cogido a la cintura. Es rectecico. La verdad que también está muy bonito. Mirad esta otra camisa. Es parecida a la que os he enseñado antes. Pero esta lleva el puño cogido con una goma. Es tipo vaquera. Es un vaquero finito. Y está hasta la 48. Y a 19,99. También están estos pantalones blancos. Que se podrían aconjuntar. También están muy bonitos. Con su cinturón. Son un poquito elásticos. También están a 17,99. Y llegan hasta la 48. Mirad estos otros. En tejido vaquero. Muy finito. Bordado. No me digáis que no están bonitos. Con dos bolsillicos detrás. Y vamos a ver el precio. El precio que tienen. Están a 19,99. Y llega hasta las 2 XL. Que sería una 48. Mirad este vestido en blanco. Cortado debajo de la cintura. Es como bordado. Este llega hasta las 2 XL. Y está a 19,99 también. Mirad está en lila. Con este volantito por todo alrededor. De pico por la parte de atrás. Y delante un cuello redondo. Por detrás también lleva un lacito. Este está a 15,99. Y llega hasta...